Centro de Fernández, entraba Lucas Núñez, pelota que va derivando para Romero, otro centro de Romero, balón para Borges, acá se viene Muniz, remató Muniz, inotable. En la marca Guzmán Rodríguez rebota en el 5 de Boston River, otro tiro de esquina para Deportivo. Súper Económico, la esquina manilla de la economía, calle 7 y 2, Maldonado Nuevo. Está cerca Deportivo, muy cerca de la apertura, hace méritos hace rato para encontrar el gol. Maximiliano Cantera va a jugar el tiro de esquina, viene el centro desde la derecha, cabezazo, ahí está, gol. Gol. De Deportivo, Maldonado, vino el tiro de esquina de Maximiliano Cantera, apareció Enzo Borges en el primer palo. Y para definir, entró solo por el segundo palo Robert Herrera, marcando la apertura del score número 26 para Deportivo en 27 minutos. Lo gana Rojiverde de la Avenida España por 1 a 0 sobre Boston River. Gol, gol, gol. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y bueno, hacía breves en el córner, le dijimos que merecía Deportivo el tanto, bien ejecutado el córner, al primer palo fue a buscar la Borges, la peinada, entró por el segundo Herrera y marcó la apertura del marcador. Deportivo gana y gana bien por 1 a 0. Claro, pasó a jugar como lateral derecho. Exactamente, usted lo ha dicho. Y se viene Mancebo para Boston River y el que la está pidiendo por este lado, Sur, Sur que levanta la cabeza, Sur que buscará seguramente tocar cortito al medio para que la tenga. El jugador para el equipo de Boston River, Torres, deriva la pelota para Yala, Yala que va jugando para la posición de Pedro Silva. Silva que va poniendo ahora en la mitad de la cancha para que se venga el conjunto de Boston River por intermedio. Gómero, entonces Acuña, ahí está, gol. Gol de Boston River. Distracción en el fondo, Deportivo Mandelado, pase. Metido en profundidad para Acuña, le dieron ventaja. Al jugador de Boston River, remató por bajo, la llegó a tocar Lerner, no pudo impedir que la pelota se ingresara en el arco. Ahora lo empata Boston River a los 3 minutos con 30 del segundo tiempo. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y un descuido Deportivo, ¿no? Porque recibe solo prácticamente la puerta del área Acuña. Acuña, sacudió la derecha abajo, nada que hacer para el arquero, que hizo el esfuerzo pero no pudo Lerner. Y bueno, 3 minutos y ya le dio resultado a los cambios. Porque, digamos, entre la actitud que puso el equipo y esta situación de gol, le permite a Boston encontrar el empate temprano en el partido. Y bueno, todo va a empezar otra vez para Deportivo Mandelado. Va saliendo Mancebo poniendo la pelota atrás para el jugador Costa. Costa que intenta en la mitad de la cancha, el que tiene la pelota es Torres y por el otro lado va recibiendo Pedro Silva. Silva que va dejando para la posición de Guzmán Rodríguez. Guzmán Rodríguez que se retrasó unos metros en este segundo tiempo va poniendo la pelota nuevamente para Pedro Silva. Silva que toca cortito en la mitad de la cancha para Torres. Torres que intentaba jugar nuevamente con Silva. Es malo el pase saque lateral que va a jugar Deportivo. Recién, casi con 4-2-4 el equipo de Boston River. Porque tenía cuatro delanteros, quedaban mano a mano con los hombres Deportivo Maldonado en defensa. Y la pelota la tenía el equipo Deportivo Maldonado. Curioso, hizo cambios de jugadores y tiene ahora a... Acá se viene Deportivo, lo tiene Muniz, pero con el palo, Borges, ¡gol! ¡Gol! De Deportivo Maldonado, Enzo Borges. Centro al segundo palo, entró Muniz. Solo, descuidado, sin marcas, remató fuerte. Pelota que se estrelló en el caño derecho. Y Enzo Borges. Allí dentro, el área chica en la zona que le gusta jugar a Borges. Pon el segundo para Deportivo. A los siete minutos del segundo tiempo, Enzo Borges Deportivo 2, Boston River 1. ¡Gol! 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 Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y el lirismo mató al hombre, ¿no? 4-2-4 se jugaba en la época vieja del fútbol romántico. Mal balance para el equipo de Boston River. Pelota derivada por derecha. El centro pasado al segundo palo de Fernández. Apareció Muniz que tiró, rebotó. Y en la zona del chocolate, como decía Januzzi, apareció allí Borges. Para marcar presencia en el área y poner a Deportivo 2-1. Rapidito, rapidito volvió a poner el equipo arriba el futbolista riverense. Morroces, más fútbol en cada gol. Maldonado nuevo. Acá viene la pelota sobre el área. Se acaba de salvar Deportivo, remate al noleza. ¡Gol! 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 ¡Mancebo! ¡Gol! ¡Gol! De Boston River. Mancebo, increíblemente, acaba de empatar el conjunto de Boston River. Tras una jugada bastante entreverada. Pero no sé. ¡Gol! 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 Hay revisación del bárbico. Hay muchos reclamos de la gente deportivo. Yo para mí estaba afuera. Puede ser. Allí es lo que van a revisar. Supongo yo, es lo que reclama la gente de Deportivo Maldonado. Pero, bueno, hubo una sucesión de errores, ¿no? En la emergencia y la notable definición del hombre de Boston River. Vamos a ver si en definitiva se concreta. No me animo ni a comentar el gol porque para mí... Hay demasiados reclamos para determinar cuál es la situación. Vamos a ver. El autor del gol fue el 5, ¿no? No. Está fuera esa pelota, me parece. ¿Está fuera? Sí, sí. No. Es bastante fina, ¿no? Tiene que salir toda la pelota. Mancebo. Marco Mancebo. Bueno, si no salió toda, es gol. Pero es una cuestión de precisión de la línea, ¿no? Sí, es muy fina, ¿eh? Vamos a ver, a ver. Bueno, Mancebo definió igual muy bien porque la pelota le quedó allí. Claro, lo que pasa es que la pelota está en el aire. Es bravísimo para determinar. Y además hay una distracción de la defensa. No podés dejar al mejor jugador de Boston River en la tarde de hoy como Emiliano Gómezolo, ¿no? Es un gran jugador. Y allí le quedó, inventó una chilena, o una media tijera, volvió a poner la pelota en el área y en definitiva es gol. Es gol de Boston River. Es gol de Boston River. Lo convirtió Mancebo un golazo realmente. Y bueno, Deportivo otra vez a remarla en el partido. Ruta del Sol más rápido. Es lo que tiene el Varno. Nos mata, ¿no? Nos liquida. No sabés ni para dónde vamos a arrancar como tal. Porque estábamos comentando a ver si el Varno nos daba la oportunidad y bueno, nos dio la... Va saliendo Romero, Romero que va dejando la pelota para que salga Toledo. Toledo que la termina perdiendo. La pelea ahora Spinelli. Spinelli que va girando. Se viene Spinelli para Deportivo Mandonado. Juega notable para Cantera. Cantera que mira cómo sube. Por allá el jugador Cotuño. Deriva la pelota para Cotuño. Viene el centro sobre el área. No va nadie. Deportivo resta bien parado en el fondo costa. Ahora el que la venía a buscar es para el equipo deportivo el jugador Toledo. Toledo que amaga. Busca escapar. Enganchó Toledo. Sigue Toledo. Allí lo cierran dos hombres de Boston River. Pelota que viene atrás. Se viene Deportivo Mandonado por el intermedio de Facundo Pires. Este que deja para Toledo. Alguien que la meta en el área. Toledo que engancha. Viene el centro. No va nadie. Al segundo palo de la ciba. Telechea. Pasa atrás para Cantera. No tiene Cantera. Remató. Gol. Gol. Deportivo Mandonado. Gol. Deportivo Mandonado. Gol. 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 Somos San Carlos. Contó al ángulo y allí la puso. 3 a 2 deportivo. La tenía feísima el conjunto rojiverde. Un gol que llega en gran momento. Gol. Gol. Más fútbol en cada gol.